Es detenido encargado de la Dirección General de Educación Física, señalado de abuso de autoridad. Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, encargada de seguridad presidencial, organiza evento de belleza Madrina Saaz para liberar las presiones de los empleados. Con protesta pacífica desde la carretera al Atlántico, un grupo de personas busca llegar a la Municipalidad Capitalina y dialogar por restricciones al transporte pesado. Y en noticias internacionales, candidato republicano Donald Trump a corta distancias con demócrata Hillary Clinton en la lucha por la Casa Blanca a días de las elecciones generales. Y habitantes de Italia en alerta tras el golpe de un terremoto de 6.6 grado Richter, el más potente en 36 años. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión. Con nuestro jefe de redacción, William Poró. Siempre le da seguimiento a los temas de seguridad y a todo lo que ocurre desde tempranas horas en Guatemala. Alberto, ¿qué es lo que ha ocurrido esta mañana? William, muy buenas tardes. Pues esta mañana las autoridades de Policía Nacional, Civil, Ministerio Público y la CICIC realizaron varios allanamientos en búsqueda de hombres dedicados a varios temas de corrupción. Estos allanamientos, como ustedes pueden observar, se realizaron en la zona 14. Acá las fuerzas de seguridad buscaban a una persona en sí, al director de la DIJEF, al señor Enrique Escobar. Al momento que se trasladan los elementos de Policía Nacional, Civil con la orden correspondiente, pues ingresan a este lujoso edificio ubicado acá en la zona 14. Ninguna autoridad, tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional, Civil brindaron declaración alguna. Los vecinos, preocupados y alarmados, preguntaban a los medios de comunicación que era lo que el movimiento policial y de las autoridades del Ministerio Público desconocían quiénes son las personas que vivían ahí. Al momento que retiran al director de la DIJEF, lo trasladan en un vehículo de color negro directamente hacia la Torre de Tribunales. Alberto, ¿cuál es el procedimiento y de qué se le está acusando a este director de la Dirección General de Educación Física? Bueno, según lo que pudimos dialogar con algunas autoridades de la Policía Nacional, Civil y del Ministerio Público, el delito de usurpación, principalmente por algún tipo de plazas fantasmas, como muy bien lo han indicado, el Ministerio Público ha brindado una conferencia de prensa donde ha ampliado esta información, aparentemente el director Enrique Escobar, director de la DIJEF, utilizó su puesto para brindar algunas plazas fantasmas, que es lo primero que se ha dado a conocer. El propio director, al momento que fue enviado a la Torre de Tribunales, desconocía parte de esta investigación que, según el Ministerio Público, inició desde el mes de marzo. Muy bien, Alberto. Y luego, como bien lo decías, fue trasladado hacia Torre de Tribunales. Vamos a observar estas imágenes de la llegada a Torre de Tribunales. Estuviste en el lugar y también conversó con ustedes al llegar. Sí, la Policía Nacional Civil y delegados del Ministerio Público lo trasladaron en un vehículo de color negro. Iba con engrietado, según lo que han dado a conocer los abogados defensores de Enrique Escobar. A las seis de la mañana, el Ministerio Público y Policía Nacional Civil presenta la orden correspondiente. Acá se observa... Este es otro caso. Este es otro caso. Este es otro caso que también las autoridades del Ministerio Público pues realizaron es, con relación a un delito de falsedad, lo que han informado es un ex trabajador del Hospital de Infectología. Este es otro caso que también las autoridades del Ministerio Público iniciaron desde las primeras horas de la mañana, según lo que se ha dado a conocer. En este caso, William, es que esta persona era el encargado, era el tesorero del Hospital de Infectología. Aparentemente utilizó el presupuesto del 2012 con el presupuesto del 2013. Aquí hay un desfase de dinero de aproximadamente 70 mil quetzales. Él también fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad a Torre de Tribunales. Está a la espera que lleguen sus abogados defensores. Se ha informado también que por el feriado de hoy 31 y 1 de noviembre en Torre de Tribunales, pues será escuchado a partir del día miércoles, aparentemente a las 12 del mediodía. Bueno, esto es uno de los casos que dio a conocer el Ministerio Público en conferencia de prensa de tres casos donde hubo allanamientos este día. Cabe resaltar y aclarar que en el caso del director de la Dirección General de Educación Física, se le acusa de tráfico de influencias. Y también de lo que se conoce en las primeras investigaciones es que al menos nueve personas fueron contratadas y a ellas se les dijo que se les pagaría por lo menos dos mil quinientos quetzales. Sin embargo, en las contrataciones eran nueve mil quetzales lo que se reportaba. El resto aparentemente llegaba a otras personas y a ellos efectivamente solo se les pagaba una poca cantidad de dinero. Son los mismos agentes los que van al Ministerio Público y presentan la denuncia porque creen que realmente se está abusando de ellos en este caso. Y pues esto da con la detención del director de Educación Física, que precisamente vamos a escuchar en unos instantes las declaraciones. Escuchemos. Esto es parte del cambio que estamos tratando de hacer. El hecho que yo esté aquí bajo ninguna circunstancia quiere decir que yo sea culpable. Simplemente que hay un proceso y que las investigaciones se van a dar y que yo estoy en la mejor disposición de colaborar con las autoridades. Creo que esta es una oportunidad para que la gente vea realmente y que investiguen quién soy yo, de dónde vengo, cuál es mi pasado. Y si debo algo, pues solo Dios lo sabrá. Y la justicia, pues espero que actúe de la mejor manera. Mientras tanto, con la frente en alto y sabiendo que somos ciudadanos responsables y que así como asumimos un cargo, también tenemos responsabilidades y consecuencias por nuestros actos. ¿Qué caso se acusa justamente de haber contratado de manera irregular a un grupo de personas a las cuales se les pagaba menos de lo que esticulaba sus contratos? ¿Qué tiene usted que decir al respecto ante esa acusación? Pues le comento, yo mismo he sido parte facilitador de las, de la papelería que se ha requerido por parte del Ministerio Público. Bien Alberto, entonces escuchábamos a Enrique José Escobar Solórzano, director de la Dirección General de Educación Física, que fue detenido esta mañana, como repetimos, por tráfico de influencias. Algo más que haya que resaltar al respecto a este tema. Tenemos un comunicado ya también del Ministerio de Educación al respecto de esta captura. Así es, el Ministerio Público pues inicia poco la investigación para poder capturar al director de la DIJEF por medio de algunas denuncias, como muy bien lo indicabas, de personas que fueron engañadas, que se les había ofrecido pues un salario de 9 mil quetzales, al momento que ellos iban a cambiar su cheque, solo se les pagaba 2 mil quetzales. Muchas de estas personas fueron contratadas a base de algunos anuncios de prensa y también algunas pancartas que promocionaban trabajo en algunas pasarelas, como la de la rúzbel, el anillo periférico, donde se indicaba que toda cada persona que quería ganar 9 mil quetzales se podía comunicar a la DIJEF. Acá se presentaban y presentaban los documentos correspondientes, el currículum vital, las tarjetas de pulmones que también estaban solicitando. Pues todas estas personas, nueve personas han sido engañadas. Ellos muy bien lo han afirmado a las autoridades del Ministerio Público, presentaron las denuncias, presentaron los vouchers, donde se indicaba que ellos tenían que ganar 9 mil quetzales al momento que ellos iban al banco del sistema más cercano donde les depositaban, pues solo adquirían 2 mil quetzales. Esto fue la parte de la línea de investigación que inició el Ministerio Público para poder capturar pues al director de la DIJEF. Muchas personas que trabajan en la DIJEF esta mañana, cuando nos trasladamos, pues con sorpresa indicaron que no tenían conocimiento del caso, nos presentamos a ese lugar, a la DIJEF, las autoridades del Ministerio Público no realizaron ningún allanamiento. Muy bien Alberto, el comunicado que emite a esta hora el Ministerio de Educación afirma lo siguiente, que están comprometidos con esta gestión y afirman que continuarán colaborando con la justicia tras realizarse la captura provisional del director de la Dirección General de Educación Física, el señor Enrique José Escobar Solórzano. Afirma que se han girado las instrucciones para brindar la información y documentación necesaria que pueda hacer y que pueda aportar en esta investigación. Y para garantizar la continuidad en el trabajo de la Dirección General de Educación Física, el Ministerio de Educación confirma que asumirá de forma interina el subdirector administrativo Marco Antonio Vélez. Esta es la información que da el Ministerio de Educación al respecto de quién será por ahora la autoridad temporal en la Dirección General de Educación Física tras esta detención. Gracias Alberto, vamos a seguir nosotros con este tema. De inmediato enlazamos con nuestra compañera Dulce Rivera, ella se encuentra en el Ministerio Público. Allí se dieron detalles ya de esta conferencia de prensa. Se acusa al director de Educación Física de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias por contrataciones anómalas en esa dependencia. Dulce, buenas tardes. Adelante. El Ministerio Público brindó detalles de tres casos de corrupción, entre ellos el de la Dirección General de Educación Física, adscrita al Ministerio de Educación y en la cual capturaron al director de esta dependencia, Enrique Escobar. De acuerdo con las investigaciones, en esta institución se realizaron compra de plazas laborales a través del señor David Chamalé, quien gestionó la contratación de personas a través del asesor personal del director, Jonathan David Colindres, y quienes ofrecían a los trabajadores unas plazas de 2.000 quexales, cuando en realidad eran de 9.000, para ellos quedarse con 7.000 quexales por cada contratación. El Ministerio Público acusa al director de cometer un acto arbitrario, puesto que su asesor, quien también es síndico de la Municipalidad de Misco, gestionó estas contrataciones sin figurar dentro de la planilla de la Dirección General de Educación Física. Además, han informado acerca de otros casos de corrupción, uno en el Hospital de Infectología y el otro en la Municipalidad de Tucurú, en Altaverapaz, en donde un exdirector financiero pagó un préstamo con fondos estatales. Más información en nuestro noticiero de las 6 de la tarde, por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Gracias Dulce, y precisamente vamos a hablar del segundo caso a continuación. El Ministerio Público realizó dos procedimientos en el Hospital de Infectología, como la incautación de soluciones salinas y el secuestro de por lo menos 29 expedientes de los pacientes afectados a enamorados.